Verás, cuando comenzamos el show hablábamos sobre un movimiento del Espíritu de Dios en Finlandia. Esto no habría pasado si Finlandia no fuera amigo de los judíos e Israel. Esto no habría pasado hasta que alguien que entendiera la gloria de Dios fuera enviado a Finlandia. David, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es lo que sentirías si estuvieras en el cielo. Es la atmósfera del aire del cielo. Esa es la gloria de Dios. Y tener eso en la tierra como en el cielo. ¿Cómo es en el cielo? Sin enfermedad, sin dolor, sin penas, sin escasez, alegría, paz, amor, éxtasis de Dios, intimidad con Dios. Todo eso que esperamos tener cuando moramos y vayamos al cielo ahora en la tierra. Esa es la gloria. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre alguien teniendo al Mesías de Israel viviendo en su interior, sus pecados perdonados, la presencia de Dios dentro de ellos, orando por el enfermo, o tener la gloria de Dios alrededor? Como sabes, yo casi creo que Adán y Eva, quienes tuvieron la gloria de Dios a su alrededor, y que sus ropas fueron eso, fueron la gloria de Dios. Y, ¿por qué necesitamos la gloria de Dios si nacimos de nuevo, nuestros pecados fueron perdonados, y la presencia de Dios está con nosotros? Bueno, conozco a muchos cristianos que están frustrados, incluso ministros que hacen esto, oran por los enfermos, han visto resultados. Pero en el fondo de ellos dicen, algo me falta. Son salvados, aman a Dios, no viven en pecado, pero les falta algo. Y se desesperan tanto por tocar a Dios, que insisten, y llegan a la gloria de Dios, y dicen, eso estaba buscando. Pues la Biblia dice, todos pecaron y están lejos de la gloria de Dios. Y cuando encontramos la gloria, es como una capa alrededor, y ahí las cosas son diferentes. Es como si pudieras decir el nombre de alguien y decir, Bob sana de cáncer, quien está a 5,000 kilómetros, e instantáneamente sana. No hay distancia en la gloria. No hay tiempo en la gloria, en los dones y en la unción. Muchas personas dicen, tengo que orar por alguien, conducen tres horas, ponen las manos en su suegra, pero en la gloria se expande y no hay distancia, no hay tiempo. Dios mueve lo continuo del tiempo en la gloria. Dime un ejemplo que te venga a la mente cuando operas en la gloria, un verdadero ejemplo. Bien, conducía un auto una vez atravesando el país de Francia. Era un viaje de ocho horas con mi esposa y un amigo que nos llevaba. Y ya era tarde, y eran ocho horas, alabamos a Dios, alabando al Señor, y comenzamos a sentirnos más y más y más livianos. Y a dos horas de camino, ya estábamos en la frontera de Bélgica, desde el otro lado del país. Eso es imposible en lo natural, incluso yendo lo más rápido posible. Esa es la gloria, la gloria cambia el tiempo. Eso suena muy emocionante. Es más, ¿por qué? El tiempo es importante de este lado del cielo. Pero, David, ¿cómo puedo moverme en esa gloria? ¿Cómo los que nos ven ahora se mueven en esa gloria? Porque suena tan maravilloso. Yo experimento la gloria de vez en cuando, pero quiero estar ahí todo el tiempo. ¿Cómo entraste en esa esfera? Bueno, número uno, estaba desesperado. Tú tienes desesperación también. Y sé que las personas que nos ven la tienen. Solo di, Dios, tengo tanto deseo de estar en tu presencia, en tu gloria, todo el tiempo. Si lo deseas, el hambre se saciará. Si estás hambriento y desesperado, lo tendrás. Y luego hay otras cosas que hacer. Cuando despierto en la mañana, alabo y adoro a Dios, porque entraremos a sus atrios con alabanza, dice la Biblia. Así que lo alabo y lo adoro, y su presencia comienza a venir. Y luego está la sangre. Dije, Señor, límpiame de todo lo que sepas que está mal, consciente e inconsciente. Y la sangre es el acceso a lo sobrenatural, es el acceso al trono. Vengan confiados al trono. ¿Dónde está el trono? En el cielo. Y en la gloria, en realidad, puedes llegar a tu lugar celestial. Estamos sentados en lugares celestiales. Y comienzas a orar desde tu lugar celestial, y las cosas comienzan a pasar en la tierra. ¿Y puedo orar por un desatar de la gloria que podamos ser arropados en la gloria de Dios? ¿Podrías orar por nosotros ahora? Elevamos las manos al Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos por tu gloria. Límpianos en tu sangre y danos acceso a tu trono. Tú dijiste que estamos sentados en lugares celestiales. Abre la esfera de gloria ahora. Y pon a las personas en la presencia de Dios como nunca antes. Y acabo de ver el cielo. Y veo una puerta, veo el trono de Dios. Veo las multitudes de ángeles. Veo a Yeshua en el trono. Y entra a esa esfera ahora y... Luego presenta tu caso ante el Señor. Adóralo. Ámalo. Vive en esa dimensión celestial. Yo declaro que la gloria venga a todos los que nos ven, y todos en la audiencia del estudio, en el nombre de Jesús. Ahora siento la presencia de Dios, David, pero tú me dijiste que experimentaste una gran cantidad de su gloria cuando tú, cuando estuviste en Finlandia. Sí. Más de lo que sentiste en tu vida. Creo que algo de esa misma gloria te ha seguido hasta aquí. Sí. Y yo creo que hay personas a quienes los doctores les dijeron que tienen poco tiempo de vida porque tienen cáncer. Hay personas aquí que necesitan un corazón nuevo. Hay personas que necesitan un riñón nuevo. Hay personas que tienen diabetes. Hay personas con dolor en todo el cuerpo. Hay personas que están tan deprimidas. Están llorando en el interior, pero sonriendo por fuera. ¿Orarías por ellas ahora? Seguro. Oraré ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco ahora por los que nos ven, los de la audiencia en el estudio, que tú les des la misma gloria, los mismos milagros que vivimos en Finlandia. Recientemente, donde los ciegos vieron, oídos sordos se abrieron, muchas almas fueron salvadas. Que esa misma gloria que experimentamos hace días. Venga a las personas que nos ven ahora. Deja que tu gloria venga, Señor. Decreto que el cáncer desaparece en el nombre de Jesús. Pérdidas de peso milagroso están pasando aquí en el estudio y en televisión ahora mismo. Veo oídos sordos abrirse en el poderoso nombre de Yahshua. Veo aquellos con metal en sus cuerpos. El metal se va ahora. Problemas de piel, sanados. Problemas de espalda que han estado ahí por años. Ordeno a los huesos, ligamentos, el nervio ciático, el coxis, todo que se alinee en los discos, ahora. En el nombre de Jesús, manchas en los ojos, cataratas, motas, váyanse. Alguien con medicamento. Y el medicamento está causando efectos secundarios. Ordeno a tu cuerpo sanar ahora mismo. El insomnio es sanado ahora mismo. La depresión se rompe. Parálisis. No puedes caminar o mover tu brazo. Partes del cuerpo. La parálisis es sanada en el nombre de Jesús. Una mujer llamada Mary que nos ve ahora tiene un problema grave con su garganta y su sistema inmune. Y Mary, sana. Sana ahora en el nombre del poderoso Jesús. Hay muchos otros. Si estás enfermo del cuerpo, solo pon las manos sobre la parte de tu cuerpo que está enferma en el nombre de Jesús. Y lo declaro a través de la televisión y de la audiencia en el estudio. Están siendo sanados. Incluso alguien con poco cabello. El cabello crece. Se engrosa. En los puntos calvos comienza a crecer ese cabello. Está creciendo ahora. Milagros de dientes pasan. Dientes faltantes. Dientes chuecos. Con hoyos. Declaro que todos sanen ahora en el nombre de Jesús. El milagro más grande está por pasar. Si tú crees que Jesús murió por tus pecados y le has pedido perdón por tus pecados y que viva dentro de ti, dices Jesús eres mi Señor, está hecho en el cielo como en la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!